¿Alguna vez te has preguntado cómo nació el crossover más grande de toda la historia? Evidentemente estamos hablando de Super Smash Brothers, un título del género de peleas, el cual mezcla personajes de todas las franquicias de Nintendo con invitados de terceros que hace de este un juego inolvidable. Quédate en este video para saber cómo se creó y algunas curiosidades de este gran juego. El juego nació por la necesidad de innovar en el campo de los juegos de pelea. Masahiro Sakurai le propuso al hoy fallecido Satoru Iwata que hicieran el videojuego de pelea en 3D, para que este juego fuera un poco diferente a lo que se conocía en ese entonces como un juego de pelea. Lo único en lo que pensaron para poder hacer el juego, y es una de las cosas por lo que más tuvo éxito, fue que Masahiro Sakurai se dio cuenta que la consola tenía 4 puertos para controles. Entonces se puso a hacer una manera en la que los 4 jugadores pudieran jugar simultáneamente en el juego, sin la necesidad de dividir pantallas o hacer cambios drásticos en un gameplay de la pelea. Esto es hoy en día una de las características más importantes del juego, adquiriendo en las entregas más recientes un total de 8 jugadores simultáneos. Cuando el juego estaba en la versión alfa, contenía personajes creados exclusivamente para este juego. De hecho, el nombre era Dragon King The Fighting Game. Con el paso del tiempo, Nintendo autorizó el uso de las licencias de los personajes de la compañía. El juego fue originalmente lanzado el 21 de enero de 1999. Sí, recientemente cumplió 20 años. Debes saber que Super Smash Bros. de Nintendo 64 no tenía expectativas muy altas. Poco a poco este las fue superando, y haciendo que se convirtiera en un juego imprescindible para el dueño de una Nintendo 64. En la actualidad, un juego imprescindible para cualquier consola de Nintendo, y un ven de consolas para la compañía. En Super Smash Bros. de Nintendo 64, al lanzar un ataque eléctrico al oponente, este hace que se puedan ver los huesos del mismo. De hecho, es el único juego de la saga donde esto pasa, y aunque no lo creas, es por un problema de procesamiento que tiene el juego al hacer la animación alterna en el movimiento del jugador. Por muy difícil que sea de creer, este juego es la única ocasión en la que podemos ver a NES y a Samus en la consola, ya que ellos no tuvieron ningún juego para Nintendo 64. Cuando se finalizó el desarrollo del juego, y el Smash de Nintendo 64 salió al mercado, decidieron que no iba a importar cuánto vendiera, iba a haber una continuación de este videojuego. Afortunadamente, como ya lo mencioné, el juego llamó la atención de la crítica y de los jugadores por igual. Se vendió muchísimo más de lo esperado, e hizo que Nintendo le diera todavía más presupuesto a HAL Laboratory para que hiciera la secuela. El desarrollo de Super Smash Bros. Melee empezó en 1999, con artes conceptuales, pero no fue hasta 2001 que se presentó por primera vez al mundo en una demostración técnica del juego, aunque para ese entonces ya estaba prácticamente terminado. El juego fue lanzado en todo el mundo en diferentes fechas entre 2001 y 2002. Melee fue recibido por parte de la crítica y por parte de los consumidores como una de las mejores secuelas de todos los tiempos. De hecho, hasta la fecha ha vendido más de 7 millones de copias, haciéndolo uno de los juegos más vendidos para cualquier plataforma y el más vendido para el GameCube. Hideo Kojima, el creador de la saga de Metal Gear, es un gran fan de la saga de Super Smash Bros. De hecho, él quería que Snake se integrara desde el juego de Super Smash Bros. Melee. Pero cuando él fue a hablar sobre los tratos para las licencias con Nintendo, esto no fue posible, ya que era demasiado tarde en el desarrollo del juego y no se podía incluir a este personaje. Afortunadamente, lo dejaron en un después. Satoru Iwata dejó pasar un tiempo para que HAL Laboratories descansara y se dedicara a encontrar otra fuente de inspiración, que no fuera precisamente el Smash Bros. Al final, después de 3 años, Satoru anunció Super Smash Bros. Brawl en una conferencia previa al E3 de 2004. Nuevamente, Sakurai estaba como director del proyecto y aunque te suene un poco raro, el juego no empezó su desarrollo hasta octubre de 2005 con la ayuda de varios estudios internos de Nintendo. Aunque tú no lo creas, el anuncio que hizo Satoru Iwata tomó desprevenido a Sakurai, ya que este no sabía nada del proyecto y no sabía si lo iban a contratar de nuevo al ver el anuncio que este hizo. Sin embargo, Iwata hizo este anuncio al aire para captar la atención de Sakurai y que este se postulara como director del juego. Varias de las mecánicas introducidas por primera vez en el Super Smash Bros. Brawl, como el Final Smash, estaban pensadas para estar en el juego desde un inicio. De hecho, podríamos decir que Super Smash Bros. Brawl era lo que el director hubiera querido desde un inicio para todos estos juegos. El Smash Bros. Brawl fue la primera entrega en tener personajes completamente jugables externos a Nintendo. Un claro ejemplo fue subtrailer en el que mostraban a Solid Snake de la saga de Metal Gear y al mismísimo rival de Mario de todos los tiempos, Sonic de Sega. Aparte, este fue el primer juego de la saga en ofrecer un juego en línea. Ya sé que suena un poco anticuado, pero quiero recordarte que este juego salió en 2008. Aparte, Nintendo es una empresa que siempre que le costó trabajo meterse al mundo del internet, inclusive en estos momentos, ya que todos sus juegos están pensados para ser jugados de manera local. La siguiente entrega fue Super Smash Bros. para Nintendo 3DS y Super Smash Bros. para la Nintendo Wii U. Estas fueron anunciadas en el E3 de 2011. Este juego, entre comillas, es el menos querido de toda la saga, ya que la consola de Wii U no fue una buena sucesora del Wii y no vendió nada hasta la salida de este juego. Esto del juego menos querido de la saga no quiere decir que no le gustó a nadie. En general, ambos títulos vendieron bastante bien, en especial el de la 3DS. En cambio, el de la versión de Wii U vendió más consolas de lo que tenían esperado. Es decir, la gente solamente adquirió consolas para jugar este juego. Este fue un gran juego en general. A mí me gustó mucho. Mecánicas nuevas, mecánicas viejas que tenían que irse y personajes viejos que regresaban. Incluso personajes nuevos como Ryu de Street Fighter y Cloud Strife de Final Fantasy. A pesar de que Super Smash Bros. es el hijo predilecto de Masahiro Sakurai, este siempre ha tenido una relación de amor-odio con él, ya que ha declarado por varios medios de comunicación que cada entrega del Smash lo lleva al límite del estrés y saca lo peor de él. De hecho, lleva diciendo que no quiere ser el director de este juego muchísimo tiempo, específicamente desde que se anunció el Super Smash Bros. Brawl. Pero él ha sido director en prácticamente todos. Muchas gracias, Sakurai. Super Smash Bros. Ultimate está siendo desarrollado para ser el mejor juego de la saga. De ahí viene el nombre. Masahiro Sakurai puso todo su empeño para ser de este el juego más grande y genial de todos, incluyendo en él absolutamente todo lo que los fans alguna vez quisieron, incluyendo todos los personajes y la mayoría de los escenarios, contando con una cantidad absurda de personajes, escenarios, música, etc. La primera vez que supimos este juego fue en marzo de 2018. Supimos que era para la consola de Nintendo Switch y fue anunciada durante un Nintendo Direct. Smash Ultimate tiene todos los personajes que han pasado por la saga en algún momento. La mayoría de los escenarios juntando un total de más de 300 escenarios si cuentan las formas de Battlefield y de Omega. Toda la música alguna vez incluida, además de nuevas pistas para el juego. Este es uno de los juegos más completos de todos los tiempos, haciendo historia en su lanzamiento de diciembre de 2018, ya que fue el juego más vendido de algunas plataformas como Amazon. Esto es un gran logro, porque si te pones a pensar, Smash Ultimate salió en diciembre, es decir, que vendió más copias que cualquier otro juego en menos de un mes. Esto es un logro grandísimo para la saga. Un personaje que era muy pedido por los fans de la saga, por mí no, a mí se me hace una tontería, es Waluigi. Este no fue incluido en el juego debido a que Nintendo no es dueño del personaje, sino que es Camelot Studios y ellos no quisieron dar al personaje para que fuera más que una Seastrofia. Además de esto, Sakurai no lo quería en el juego, pensaba que era un lerdo de tejada como todos lo pensamos. Si es un lerdo, es un tonto, qué bueno que no lo metieron. Confórmense con Wario y que esté como Seastrofia, ya. ¿Sabías que a Nintendo le mama adelantar los nombres de la siguiente entrega durante sus spots publicitarios para el juego en curso? Por ejemplo, en Melee se usaron todo tipo de medios donde pudieran publicitar el juego. En una campaña decía The All-Star Brawl is on, haciendo una alusión para Super Smash Bros. Brawl. Cuando este fue lanzado, los promocionales decían The 3D Game for Wii and You, haciendo referencia al de la Nintendo 3DS y Wii U. Y cuando estos juegos fueron lanzados, la frase que usaron para la publicidad fue The Ultimate Game has arrived para Super Smash Bros. Ultimate. La única duda que tengo es la siguiente, ¿cuál será la siguiente entrega? Porque para promocionar Super Smash Bros. Ultimate han usado The Biggest Super Smash Bros. Game Ever. ¿Tú qué piensas? Déjame en los comentarios el siguiente nombre de la saga para ti. Diego Ramos 1-27 me pregunta ¿Cómo así se creó Wéfere Juegos? Mira, Wéfere Juegos nació como una necesidad de Wéfere por cubrir el canal de juegos. Durán empezó a trabajar con nosotros en oficina desde hace tiempo y hubo una vez en la que o sea, literal, le llegó conmigo con la iniciativa de crear Wéfere Juegos y me dijo oye, yo quiero como que crear Wéfere Juegos y le dije pues va. No, cabrón, estás mamando. A ver, no, lo que pasó fue que sí, güey, me preguntaste, me dijiste que quería hacer bueno, a ver, nació la idea de crear Wéfere Juegos, o sea, un canal de videojuegos pero lo que vimos es que yo no tenía tiempo de jugar porque hacer un canal de videojuegos toma un chingo de tiempo. Entonces, Durán se ofreció de él hacer como que noticias de videojuegos y de cubrir este canal y a cambio de nosotros pues le ayudamos a poner el set y el espacio en la oficina, etcétera. Entonces, pues al final él empezó, se consiguió su propio editor, él como que empezó a resolver los problemas para, pues ya sabes, como para hacer el canal solito y ya fue cuando nos salíamos. De por sí, pues trabajamos juntos desde antes, pues empezó a caer bien desde antes de la oficina y literal, trabajamos aquí juntito. Entonces, estuvo muy cagado. Siguiente pregunta. Ya secuestré el espacio de preguntas de él, no se preocupen. Joshua, Joshua Solís F dice, hola cabeza de enchufe, una pregunta, el de Last of Us 2 tiene fecha de salida y también, ¿qué expectativas tienes de él? Saludos desde Costa Rica. Pues yo lo que opino, lo único que sé de ese juego, la verdad es que no soy jugador de juegos y no tengo ni puta idea. Sé que es muy querido por la comunidad. Seguramente a Durán no le gusta porque él siempre va en contra de todo, a la verga. Seguramente no le gusta que es lesbiana la mujer. Si yo fuera Durán, estaría diciendo eso. No me gusta. Siento que está muy forzado. Si yo fuera Durán, estaría diciendo, estoy en contra de las personas que no siguen su propósito como Jesús lo dice. Lo que sí creo es que sí está un poco forzado. Está un poco forzado. Ahí está, ven, ahí está. De la nada lo sacaron de los juegos. Pero, la única justificación que le veo es que odia, o sea, casi todas las personas que te encuentras que son malos son hombres. Entonces, quizás ella desarrolla un odio a los hombres cuando es chiquita y por eso le cagan y por eso prefiere ser lesbiana. Durán es homofóbico. Durán, como Durán es homofóbico y solamente cree en la creación divina de Jesús, pues va, obviamente va a criticar que es lesbiana. Pero, y es obviamente el típico argumento, ¿no? Está forzado. Es que también está forzado que hayan zombies y en eso no te quejas, ¿no? También está forzado que haya muerte y eso no te quejas. Te quejas de lo lesbiana. No, la neta yo también opino que está forzado que sea lesbiana. No me gusta que la industria ya como que fuerce a ese tipo de cosas nada más como por inclusión y para vender más. Está cabrón. O sea, que ya en los videojuegos lo estén metiendo. Pero, digo, tampoco hace daño como que, o sea, tampoco es como que están haciendo daño a nadie, ya sabes. Entonces, no sé, siento que es un juego que es muy querido por la comunidad y espero que esté muy bien. Seguramente la van a tener aquí en Wefere Juegos y también en Wefere Normal. Luego, no tiene fecha de salida, pero se especula que va a salir este año, pero yo creo que sale hasta el 2020. No tiene fecha de salida, se especula que salga este año, pero yo creo que va a salir hasta el 2020. Bueno, Alejibidis dice, hey bro, ya me suscribí al nuevo canal. Se tiene que suscribir a Wefere Juegos. A ver, tenemos aquí una guerra, ¿ok? Por eso estoy aquí. Soy el emisario de Wefere Juegos para salvarlos. Soy su salvación. Soy su salvador, soy su mesía, su puta madre, se me olvida, soy Noé. A ver, Wefere Juegos tiene 34 mil suscriptores en el momento que estoy grabando esto y hay un cabrón que se llama Wefere Misterio que, que bueno, también es de nuestra, no me malentiendan, no es como que sea neta alguien más, sí sabemos quién es, pero este cabrón de Wefere Misterio que no les puedo decir quién es porque es un misterio, está a punto de rebasarnos en Wefere Juegos así que cabezas de enchufe tenemos que hacer esta guerra, tenemos que levantar para arriba, espero que este video se suba a tiempo antes de que lo inevitable pase porque estos weyes están creciendo muy rápido, Wefere Misterio está haciendo un hitazo, tenemos que ganarle así que suscríbanse a Wefere Juegos, también a Wefere Misterio pero suscríbanse también a Wefere Juegos, a ver, que crezcan parejo, no que uno rebase al otro. Pues entonces espero que les haya gustado este video, esta edición de Wefere Juegos, recuerden que jueves, no sé si se suba este video hoy o quién sabe cuándo se suba. entonces hoy jueves vamos a hacer un stream, vamos a estar jugando Joey Durán, el nuevo juego este que se llama Apex Legends, esa madre, se ve bien culero pero lo vamos a jugar porque está de modo, así que nada, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós cabezas de nepe, no cabezas de enchufe, eso son chafas.